Pues aquí os voy a enseñar la habitación donde están metidas las semillas de repente Con el experimento que ya vimos, que hice, y ahora vais a ver como da un buen rendimiento Mirad la habitación, completamente llena de humo Ya podéis apreciar En la cámara no sé si se va a ver bastante, pero en persona se ve impresionante Ese rocío que cae encima de las semillas, le favorece muchísimo a la hora de germinar Y la luz artificial de led, azul y roja Y bueno, vamos a abrir esa habitación y veréis que humo marido vamos a llegar a los ricos Mira, mira, es impresionante Y ahora vamos a ver esto Vamos a parar ventilado para que vean lo que he hecho Se trata de... Mira, de un recipiente, de un tupper Y arriba otro Este es el experimento que tengo Con su ventilador, pero el funcionamiento que hay dentro me lo guardo para que me pregunte Mira, de abajo le ayuda un poquito también Echa menos, pero lo tengo ya un poquito al ladito ¿Veis como el rocío va cayendo por encima de la maceta? Mirad Ves A ver Que ya que me llegan Llega al hondo abajo Cl터 de maceta Y vente Y aquí lo mismo, apren de rocío Aquí estás los uploaded Aquí estás la tiona gro Isto está, esto es todo independiente Aquí está mi Independiente, Miguel de repente, de repente, de repente, de repente, todo de repente, y todo esto de repente. Y hay guiones. Y bueno, el funcionamiento de esto, si no se hace como yo lo he hecho, no va a echar este como yo lo he hecho. Bueno, aquí lo he dejado. Entonces ya va. . . . . . . . . Gracias por ver el video.